Si estás buscando fragancias para utilizar en otoño e invierno, estás en el video adecuado. Saludos perfumados, yo soy Cristian con un perfume más y les traigo 15 fragancias que son las mejores para utilizar en otoño. Otoño es una temporada de transición. Hay días que están más calientes que otros, así que pueden empezar un día fresco, luego caliente en la tarde y en la noche frío. Y hoy les traigo una lista de fragancias combinadas. Como saben, me gustan hacer mi top, que tengan unas fragancias de bajo costo, que tengan algunas fragancias comerciales y tengan fragancias nichos. Así que tienen una combinación de todas. Por eso les traigo 15 en total. La primera fragancia que les traigo es un nuevo lanzamiento de este año y les estoy hablando de Acqua de Gio Parfum. Este es un aroma que me encantó. Para mí uno de los Acqua de Gio que más me gustaba era el profumo. Y el profumo es ese que tiene esas notas de pachulí pronunciadas con ese ADN que todos conocemos de Acqua de Gio. Esta es Acqua de Gio profumo de una manera más aromática y fresca. Donde tiene notas marinas en su apertura. Tiene limón, tiene lavanda, tiene salvia. Y luego tiene ese ADN en su secado de Acqua de Gio. Es una fragancia excelente porque otoño es una de esas temporadas de transición. Creo que esta la puedes utilizar cuando está un poco fresco en las noches, pero también yo diría una fragancia firma para otoño excelente. La siguiente que les traigo es también un nuevo lanzamiento de este año. Estoy hablando de Tonka Cola de Mancera. Esta es una que estoy loco por hacer una reseña. Esta es una fragancia que tiene cereza, tiene canela, tiene notas amaderadas, tiene nuez moscada, pachulí. Pero lo que más les percibes es esa vibra Coca-Cola, esa vibra especiada con la canela, de esos tonos de otoño. Tiene ese olor otoñal que creo que hasta el color te deja saber cuándo la tienes que usar. Lo que me gusta de ese aroma es que aunque es especiada y tiene esas notas de cereza, en su secado es una fragancia que tiene su haba tonka, la vainilla. Estos son unos aromas que yo creo que la puedes utilizar para citas, para eventos especiales, porque aunque es dulce, no es muy dulce. Es sumamente especiada y amaderada para utilizarla en ocasiones especiales. Y tiene sus tonos florales también. La siguiente fragancia que les traigo es Givenchy Gentleman Society. Esta es una fragancia también excelente para transición. Yo vería esta más para utilizar, yo diría que en las mañanas, para trabajar en las mañanas, o entre las mañanas y las tardes, yo diría. No solamente para trabajar, yo diría casual, hasta formal, este aroma. Donde su nota principal es el cardamomo, con esas, no tiene iris, que es lo que determina mucho este, lo que identifica mucho este aroma de Givenchy Gentleman. Pero te da esa vibra, como que tiene un poco de iris en sus notas. Sigue siendo una fragancia especial, yo creo que una de estas que es formal, te la puedes poner formal. Es para trabajar, para trabajar. Para casarte, para casarte. Para donde sea. Creo que es una de esas que cubre todas las bases. Sumamente versátil. Creo que una que la puedes usar todo el año, no importa la ocasión. Tal vez en verano, en medio del sol, no, por el cardamomo. Pero en verano, en las noches, creo que definitivamente. O si la vas a usar en ambientes controlados. Porque en sus notas medias, se torna un poquito verde. Muy buena. También les hice una reseña, la pueden buscar en mi canal. La siguiente que les traigo es Rehab de Inicio. Dios, esta a mí es una fragancia que me encanta. Esta es una de esas que si tuviese que hacer un video de fragancias que no voy a dejar de recomendar, esta sería una de ellas. A mí me encanta este aroma porque tiene ese ADN amaderado. Un toquecito especiado. No, pareciese como que tuviese tabaco, pero más las hojas del tabaco. Y luego en su secado es una fragancia que tiene un almiscle pronunciado, cremoso, sexy. Muchos dicen que se parece mucho a Spice Bomb, la O de Twilight. Tienen algunas similitudes, pero definitivamente esta tiene un almiscle más pronunciado. Son dos fragancias completamente diferentes. Si te gusta una, te va a gustar la otra. Pero esto dura 10 horas en piel. Para mí vale la pena. La siguiente que les traigo es otra fragancia de transición y es Allure Homes Pour Oisterne de Chanel. Esta es una fragancia, como dije, sumamente versátil. Es fresca, aromática, dulce, sexy, elegante, limpia. Esto es un camaleón. Esto te lo puedes poner en cualquier ocasión, con cualquier tipo de ropa. Duración ya no dura lo que solía durar. Mi piel dura 6, 7 horas. Pero para mí, por lo que hace, lo hace muy bien. La siguiente que les traigo es Yves Saint Laurent Wine Ode Parfum Intense. Esta es la wine más diferente a la de NY. Esta es mucho más aromática que las demás. Tiene una salvia más pronunciada. Tiene una lavanda más pronunciada. Es más herbal. Un pachulí más pronunciado. Pero en su secado, es que comienzas a percibirle más el ADN Y. Es mucho menos dulce. Esto es más para, yo diría, las personas que comenzaron a usar ese ADN Y. Que ya han subido en edad. Y que ya no les gustan esas fragancias tan dulces. Pero todavía tienen un toquecito del ADN. Esta sería. También sumamente versátil. Esta la puedo gustar todo el año. Para mí, de las más versátiles, tal vez, de la línea Y. La siguiente que les traigo es... Issei Miyake L'Odyssey Parfum Intense. Este es un aroma que... Si te gusta Acqua de Gio Profumo. O si te gusta esta, la Acqua de Gio Parfum. Te va a gustar esta. La tengo más elevada por el precio. Tienen, yo creo que, calidades similares. O esta tiene mejor calidad, yo diría, en los cítricos. Pero esta, para mí, me gusta más por su precio. Esta es una fragancia que, cuando la aplicas, tiene ese cítrico pronunciado de Yuzu. Que el Yuzu tiene una cualidad que se torna como un cítrico más atartado. O más agrio. Con un cítrico en el fondo, tal vez un toquecito dulce. Luego le percibes el incienso. Y eso es lo que le hace similar. El patchouli no es tan pronunciado, pero sí contiene patchouli. Vétiver y maderas. Este es un aroma increíble de Issei Miyake. Creo que está una de esas fragancias undervaloradas que deberíamos comprar más. Este es un aroma que vale como $35, $40 dólares. Y vale mucho la pena. Y tiene mucho en el mercado. La siguiente que les traigo es Find Your Flames de Nishane. Este es un aroma que, sus notas principales, el coco, el ron, el tabaco, la batonca y maderas en su secado. Un aroma súper encantador, súper exquisito. Una fragancia que es dulce. Con ese tono tropical del coco, tiene el tabaco, pero un tabaco más, como las hojas del tabaco, con maderas, lo que le da masculinidad. Porque muchas veces el coco se puede tornar un toque hasta femenino. Es otoñal, pero en mi opinión la puedes utilizar todo el año. Por esos tonos dulces de coco tropicales, creo que en las noches, en cualquier ocasión. Esto es una fragancia nocturna, yo diría. Ya sea elegante, para cualquier ocasión. Esto es, si te gustan fragancias como Naxos, y estás buscando algo menos fresco que Naxos, y tal vez un toquecito más dulce, esta te va a gustar. No es que son similares, pero le va a gustar al mismo público. La siguiente que les traigo es una de las, creo que las que he usado, la segunda que más he usado en esta lista, y la he comprado varias veces. Y esto es Whisper in the Library de la línea Replica. Este es un aroma que hasta lo voy a atomizar. Miren cuánto he usado de este aroma. Esto viene de 120 ml. Este es una fragancia que tiene, es una fragancia sumamente lineal. Esto es maderas, dulces, se torna hasta a veces, pareciera como si tuviese un poco de licor o ambarada. Y eso es lo que percibes. La diferencia es que la fragancia, mientras más se va secando, las notas cambian. El dulce se hace un poco más pronunciado, las maderas bajan. Una fragancia sumamente sencilla, pero sumamente sexy. Esto es una fragancia que yo la utilizaba para utilizar, para trabajar en las mañanas y en las tardes, en el frío. Y miren cuánto he utilizado. Esto es exquisito. Sumamente sencilla. Si estás buscando una fragancia sencilla, refinada, que no vaya a proyectar mucho, para que no intoxique en otoño, para ambientes cerrados, esta es. Es una fragancia excelente. Excelente, excelente. La siguiente fragancia que les traigo es Versace Eau Noir. No quería poner Tom Ford Eau Noir. Sé que mucha gente va a decir, esto está descontinuado, Christian. Todavía la puedes conseguir. Y si la puedes conseguir, cómpratela. Yo tengo dos botellas de esta. Y esta me gusta porque tiene ese ADN de Oud Wood, pero esta es mucho más especiada porque tiene pimienta negra. Un poco más, yo diría, floral. Y tiene ese ADN de Oud Wood. La diferencia es que Oud Wood es poco más limpia que esta. Yo creo que esta es más oscura y tiene mejor duración. Una fragancia que también, como fragancia firma para primavera, para otoño, es excelente. Una que no se habla mucho en el mercado ya, pero cuando salió le di un buen review. Le estoy hablando de K. Eau de Parfum de Dolce & Cavanagh. Vete con la Eau de Parfum, la Eau de Twilight. No es mi copa de té porque es una fragancia que tiene unas vallas negras muy pronunciadas que no me gustaron. En esta, esta lo que tiene es el ADN de la original, pero con esas vallas negras mucho más reducidas. Es aromática. Tiene licoriz que le da esos tonos especiados y hasta se percibiría un poco alicorada. Luego con tonos dulces, frutales, porque tiene higo. Tiene sus tonos verdes también gracias al higo. Y se percibe un poco fresca y terrenal. Si te gusta Dior Savage Elixir y estás buscando una fragancia que tenga ese ADN, pero que no sea tan explosiva como Dior Savage Elixir, esta es una opción excelente. Tiene ese licoriz pronunciado que te va a recordar a Dior Savage, pero es mucho más fresca. Y no tiene esa lavanda tan explosiva que tiene Dior Savage. Me encanta y el precio completamente excelente, el precio. La siguiente fragancia que les traigo es Ludo de Sarah Baker. Una fragancia de Oud fresca. Esto tiene, es un dulce, es amaderado, toques fresca, con vainilla, oud, ambarada, un toquecito atalcado. Esto es sumamente rico. Esto es una fragancia que sí tiene ese tono de oud que se percibe un tono, solamente un tono, fecal, pero muy poco, que te va a gustar. Esto tiene notas como chocolate, ámbar, vainilla. Tiene dos tipos de oud. Tiene creo que cereza también. O sea, esto es muy rico, esto es muy rico. Esto es, si ya tú tienes fragancia que has tratado como Oud for Grainess o Tom for Oud Wood, que es un oud bien fácil de usar y quieres subirle un tono al oud, para un oud que siga siendo versátil, que no sea tan animálico y tú quieres subirle un nivel más, esta sería. Si no te queréis directamente al oud animálico, como fragancias como Amber Loop, esta es una muy buena opción. Y creo que es la fragancia más vendida de Sarah Baker. Excelente opción. La siguiente que les traigo es Amber Vetiver, o Vetiver Amber de Primera Perfumes. Esta es una fragancia que es nicho. Esto es nicho más no poder. Esta es una fragancia que tienes que tratarla antes de comprarla. A mí me encanta. Porque esto es ahumado, amparado, balsámico, se percibe como con notas de cuero. Y el Vetiver es ahumado, definitivamente ahumado. Tienen que gustarte las fragancias ahumadas, pero esto también tiene un dulzor. Tiene que tener incienso, definitivamente. Tiene un dulzor. Tienen que gustarte ese tipo de fragancias. Esta no la recomiendo comprar a las ciegas. También esto es una máquina, esto dura por encima de 12 horas, vale lo que el precio. Esta casa completa, hay como 4 o 5 fragancias que me gustan, que quiero comprar. Es increíble este aroma. Para mí, este es un aroma que ya tengo varias en la lista que voy a comprar. Incluso voy a hacer un review de la casa completa con el Discovery Set. Y otras fragancias que ya vienen el camino que compré de ellas. Les recomiendo mucho que traten esta casa. Vale la pena. La siguiente que les traigo es Oud de Jor de Amor Oud. Dios, esta fragancia es increíble. Este es un Oud. Tremendo atomizador. ¿Qué es? Esto es un Oud para las masas. Esto es un Oud que le va a gustar a todos. No sé por qué esta fragancia no se está mencionando con fragancias como Oud Satin Mood. Oud for Grainers. Porque va en ese mismo ámbito. Es un Oud dulce fácil de usar. Tal vez lo que tiene este es que es un Oud más. No es un Oud, digamos, animálico. Tampoco medicinal o fecal. Pero sí tiene su dulce, su ámbar, sus especies, sus flores. Y hasta un toque ahumado. Esto, cuando tú tratas precio-calidad, excelente. Y mi número uno es una que es Ben Fumé. Le hice una reseña el año pasado. Esta fragancia. Hoy día ya me gasté dos botellas. No quería comprar otra botella completa. Y me compré este. Deacon en Tone 4. Que viene con 10 ml, como pueden ver. Pero esto me encanta. Este es yo de alguna de las que más usado. Y... Wow. Este es un aroma que tiene el olor. Es incienso. Ambarado. Tonos dulces. No va a proyectar mucho. Pero en la estela es que está la elegancia. Esto es elegante hasta más no poder. Si yo tuviese que escoger una fragancia de Tone 4. Para yo comprar mi primera. Con todo lo que me gusta de las fragancias de Tone 4 hoy día. Creo que mi primera fragancia de todas. Sería Oud Wood. Y luego sería Ben Fumé.